Música Recuerdenme, ahora que estoy viva, te lo dice Mari Calle, la consentida Música Ahora que estoy viva, ven a compartir conmigo Y no toda la noche, ya quizás cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor, hoy que estoy viva Y no un ramo de flores, ya quizás cuando me muera Música Mari Calle, la consentida Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un ramo de flores, ya quizás cuando me muera Medícame un acorde de guitarra, hoy que estoy viva Y no una serenata, ya quizás cuando me muera Valorame tu vida con cariño, hoy que estoy viva Y no solo recuerdes, ya muy tarde cuando muera Medícame un momento en mi vejez, hoy que estoy viva Y no me saca daño, ya muy tarde cuando muera Maricalle, la consentida Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un ramo de flores, ya quizás cuando me muera Medícame un acorde de guitarra, hoy que estoy viva Y no una serenata, ya quizás cuando me muera Valorame tu vida con cariño, hoy que estoy viva Y no solo recuerdes, ya muy tarde cuando muera Medícame un momento en mi vejez, hoy que estoy viva Medícame un momento en mi vejez, hoy que estoy viva Y no me saca daño, ya muy tarde cuando muera I no solo recuerdes, hoy que estoy viva Y no me saca daño, ya muy tarde cuando muera Y no solo recuerdes, hoy que estoy viva Gracias.